Esa es la boca de pescado dijo mi compa Quintana Boca de pescado arriba también Le vamos a hacer la boca de pescado Dos, tres cuartos Dos, tres cuartos Yo la boca de pescado se la hago un poquito diferente Vamos a marcar de ahí a la esquina Y le vamos a dar un cuarto más para que no haya falla 73 en coche 73 5 ochos Vamos a marcarla ya tenemos la escuadra lista Tres cuartos aquí Era dos, tres cuartos Dos, tres cuartos Esta va a ser la boca de pescado Tenemos uno A ver si nos queda Dos Cuatro Quiero agüita Seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ok, era aquí Menos, era aquí Menos una y media Boom Boom Ok, era 73 en coche 73 en coche La otra boca de pescado La otra boca de pescado Agárame ahí en el mero piquito hijo Por favor ¿Tienes? 73 en coche Por aquí Y Y Y boom 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 Aquí A ver si va a quedar ¿Creen que quede o no queda? ¿Creen que quede o no queda? Primero Y Le faltó un ochito como les dije viejos Uff Además si entra pero Me gusta darle un ochito Mira Uff Si va a entrar Puro martillazo Vamos a calar la de que lado De ladito si entra De ladito si entra ¿Eh? Quiere un cortadito ahí Un ochito Siempre hay que dejarle Un poquito más Por Por cualquier cosa Vijo Mejor que quede larguita Quede corta Eso es lo que Necesitábamos Esta poquito Así viejitos Listo Vamos a hacer la muestra ¿Ven? Perfecto Como si aquí hubiera nacido Arriba Hermoso Así es como yo saco la La boca de pescado Ojo 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 No voy a dejarlo trabajar Mira Tenemos que dos hijos ¡Gracias!